Hola gente de la Teoría del Planeta, ya sé que me fui por mucho, mucho, mucho tiempo y este video va a ser rápido, solo vine para... solo empiezo recordándoles que soy una coleccionista adulta y por eso mis videos son para coleccionistas adultos y cualquier otra persona que los quiera ver pero bueno, ahora sí, el punto del video es mostrar las pocas cosas que he comprado, porque la verdad sí compré muy poquitas pero pues la situación es difícil y me quise enfocar en comprar cosas que... más que comprar varias cosas que no anhelo tanto ir comprando pocas que de verdad quiero tener, como por ejemplo lo primero que compré empezando fue esta Frankie en caja de I Love Fashion no la voy a abrir en este video y tal vez no la abran mucho, mucho tiempo de hecho ya llevan caja, ya me llegó hace como 3 meses y no la he abierto porque realmente no quiero abrirla todavía yo sé que siempre termino abriendo mis cosas, por eso digo que todavía pero no me han dado ganas, me encanta como se ve en su caja trae dos pares de zapatos, un bolso, tres cambios de ropa que puedes combinar porque son piezas separadas es falda, blusa, pantalón, blusa y es una... un vestido amarillo con azul y tiene un chalequito rojo viene con 5 pulseras diferentes, un collar, un par de aretes distinto al que ya está usando y unos tipo tenis, tipo converse, unos tacones de metal con detalle azul a los lados y ya trae puesta una especie de tacón, bueno es más como un tipo de sandalia rojo con calcetinas calcetas mejor dicho otra cosa que compré en caja también de Monster High fue Draculaura de R-Class yo adoro esta Draculaura con mi vida de hecho tengo el vestidito antes porque me había llegado en un pack que compré en un lote que compré había comprado y una muñeca venía con ese vestido y a mí me encanta esta muñeca, la he querido desde siempre creo que tampoco quiero abrirla, al menos no por el momento y ya sé que de hecho hubo una pequeña como riña por los zapatos que yo como que entendieron que había dicho que otros zapatos eran estos pero no no dije eso y como hubo una pequeña confusión, dejémoslo así, tampoco es tan importante el punto es que esta Draculaura es hermosa, me encanta como se ve el amarillo en su cabello, en su maquillaje y aparte es pintora, o sea, ¿quién no ama una muñeca? artista bueno, yo las amo porque a mí me gusta pintar intento pintar en mi tiempo libre, no es que sea buena, no es que sepa, pero me gusta pintar y ahora sí las cosas que compré fuera de caja por ejemplo, Frankie fue lo primero que compré y después compré esta Draculaura junto con otra muñeca solo que la otra muñeca pues fue de un lote diferente y es esta Operetta de Diner venían un Tupac con Draculaura y un set, un playset de... ¿cómo se diría? pues como de restaurante, medio cincuentero, sesentero solo que Operetta era... el Tupac era exclusivo, creo, para alguna tienda porque ese set viene solo con Draculaura pero yo encontré Operetta y me encanta esta Operetta, yo la quería desde hace mucho pero no quería gastar mucho en ese set y pues la encontré fuera de caja que de hecho venía con un set de Scarry, déjenlo muestro todo esto es lo que venía en el set que compré yo sé que esta Operetta no viene con nada de esto y de hecho me venían dos accesorios de la primera edición de Operetta que estoy muy feliz de tener tengo la mascota de Operetta y el bolso guitarra de Operetta y el set venía... pues es el carrito de Scarry aquí se ve la torre Eiffel, Kissy Café con la silla que está toda detallada por donde sea que la veas o sea, no es como que tenga un lado plano a excepción de aquí abajo venía con estas... flores, supongo sí, bueno, es una plantita pero como monstruosa así se puede ver un poco mejor el detalle aunque se vea mal todo lo demás venía con una copita como de chocolate o café no sé, tiene una carita medio monstruosa también me dan ganas de como pintarle un poco de blanco los detalles porque sí se ve muy... sí da miedo esa carita venía con una botella de Scarry y también tengo la copa solo que creo que esa ya la guardé en una caja y no la quiero sacar ahorita pero es del mismo color como azul transparentoso viene este postre de chocolate que es como un monstruito un pastel y otro tipo de pastelito amarillo pero es como los del tipo del Tupac de Frankie y Jackson que venían con dos de estos verdes pues este trae uno pero amarillo que tampoco sé... ahí se me cayó permítanme se me había caído esto y aproveché y fui por la copita de una vez para enseñársela porque pues ya... aquí está la copita les digo que es del mismo color tiene como si se estuviera derramando algo y también trae una cafetera aquí atrás tiene la calaverita de Monster High les digo que todo está muy detallado y como decía no sé si todos estos accesorios venían estos ya sé que no pero me refiero a estos no sé si venían con el pack del café o no pero pues así... así me lo vendieron a mí así estaba la publicación era todo esto más la muñeca tiene un murcilaguito aquí arriba y esa es la primera parte del video porque la verdad quería hacer dos videos diferentes pero dije para qué hacerlos perder tanto tiempo lo pongo todo en uno solo porque ni siquiera sé cuándo voy a poder volver a grabar o volver a subir video entonces dejémoslo que como este es como una primera parte del lado de Monster High porque también compré otros tres muñecos de Ever After High y déjenme limpiar esto para irlos mostrando un poco listo, ahora sí ya volví dejé ahí ese cepillito venía con opereta no lo mencioné pero pues lo puse aquí para que llene un poco el espacio es un proyecto en el que voy trabajando muy lentamente y por eso nunca lo había mostrado pero dije ya que está así pues puedo usarlo como de fondo ahora sí con Ever After High voy a decir que estas compras fueron un poco más subidas de precio o sea no súper caras no compro cosas súper caras ya pero son cosas que sí usualmente te venden muy caras y es difícil encontrarlos a precios razonables es por eso que he comprado muy pocas cosas pero sé que son cosas que realmente quiero que son difíciles de conseguir aproveché cuando las veía a precios reducidos reducidos entre comillas para pues comprarlos porque yo las quería los quería no tan caros la primera cosa que compré de Ever After fue este sujeto ay disculpen mi voz tengo como que algo como que atorado pero podía grabar ahorita y quise aprovechar entonces tengo como que la energía súper acá estoy toda trabada ya ni me acuerdo de cómo era grabar pero bueno aquí está Alistair Wonderland lo encontré pues relativamente barato comparado con su precio normal y estaba completo o sea tiene sus botas su bolso su playera a saco que es una sola pieza y sus pantalones que terminan como a media pantorrilla el cabello está en perfecto estado todo el muñeco está en perfecto estado no está ni flojo ni nada y pues está está guapetón no soy mucho de gustarme personas rubias no sé por qué pero Alistair me gusta mucho me gustan mucho los muñecos chico sé que no es la opinión más popular porque todo el mundo ama a las chicas a las muñecas pero a mí me encantan los muñecos de Ever After y también los de Monster solo que son más caros y hablando de muñecos también compré a Dexter Charming sí ya sé es como estos dos muñecos en sí son como que muy caros por alguna razón yo sé que son difíciles de conseguir pero no deberían aprovecharse tanto y de hecho es la primera primera edición solo que no venía con su bufanda original pero la chica puso que tenía uno custom uno que ella hizo y la verdad pues me gustó el detallito es como de pues perdí la bufanda pero le hice una así está así está el muñeco y dije pues sí está bonito quizá algún día lo consiga en caja pero eso ya es pensando muy a futuro como ven tiene su corona sus lentes este sí tiene saco y playera por separado este sí son dos piezas con este no es cuando todavía Mattel no les bajaba la calidad y como digo no me importa mucho que no tenga su bufanda original porque de hecho lo que es más difícil de conseguir es estos detallitos de plástico su logo familiar y sus cadenitas del pantalón es como que muy difícil que los traiga un muñeco de estos y tiene sus zapatos como tenis tipo converse pero con mucha textura me dan ganas de pintarles los zapatos para que se vean más los detalles es algo que he estado pensando por mucho tiempo y en parte me detengo porque es como de pero el muñeco original es así bla 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 pero luego es como de no me encanta cuando se los pintan las hebillas de dorado y que les ponen poquita pintura para que se vean los detalles que tienen porque la neta sí son zapatos con mucho detalle pero como son de un solo color porque Mattel no los quiso pintar bueno me estoy yendo mucho del tema también de este tenía su mochila ay yo sé que hablo muy rápido no quiero quiero aprender a hablar menos rápido pero así me tiene en la vida toda presionada y este Dexter de hecho venía en un pack con otra muñeca ay ya les enseñé detrás de cámaras perdón que la chica que hizo la bufanda el pack de Dexter y la otra muñeca también me hizo son como cetros o sea para mí son tamaño varita mágica ¿no? pero ella dijo que son cetros y la verdad es que me pareció una idea súper creativa porque es una canica en un palito creo que todo el detalle está hecho con silicón y nada más lo pintas de negro y le pones dorado encima o plateado con cualquier piedrita que te encuentres y la verdad es que es un detallazo se me hace muy bonito se me hizo una idea muy original igual es muy usada en otras partes pero a mí me pareció muy bonito y con la luz de la cámara brilla el cetro me brilla la canica y se ve muy hermoso y dirás ¿pero qué muñeca podría necesitar cetros? o sea ¿qué clase de muñeca ocuparía algo así? pues es la muñeca que me venía con Dexter y es nada más y nada menos que la hermosa bellísima y única Mira Sharps esta muñeca tengo tantos sentimientos con esta muñeca porque hace mucho ya la había comprado la había comprado a 600 pesos y luego el vendedor me dijo ay es que está dañada yo le creí muy ingenua de mi parte ay es que está dañada y no te la pudimos enviar te regresamos tu dinero ya después me di cuenta de que pues obviamente le subieron el precio y alguien se las compró más cara entonces pero esta venía en súper perfecto estado su peinado de hecho les voy a mostrar cómo venían empaquetados voy a intentar añadir un clip de cuando lo saqué porque estaba medio gracioso y también un clip de cómo estaba su cabello antes o sea estaba bien igual pero tiene aquí la muñeca original tiene aquí como una esponjita para hacerle el copetito pero yo se la quité cuando le lavé el cabello y le hice este peinado de colita alta porque esta muñeca tiene el cabello muy largo y súper suave y brilloso también el cabello le llega como hasta aquí pero como tiene una colita alta pues se ve más corto no tiene tanto cabello como Raven Queen en cuestión de cantidad la comparé con Raven pero de largo si es casi lo mismo de la primera Raven no venía con el stand de hecho es el Monster High y ya se me cayó pausa para aproveché esta pausa para ponerles los clips si es que lo hice y pues nada también venía completa con su detalle de la cabeza sus dos aretes su tipo armadura con hombreras que pues sabemos que a la reina malvada le encantan las hombreras sus dos guantes su cinturón que es como para darle una simetría asimétrica al vestido no sé si eso tenga sentido pero sí y sus dos zapatos que también me dan ganas como de pintarle alguno que otro detallito plateado porque si tienen mucho detalle pero no se ve porque son completamente negros y bueno pues es todo la verdad es todo lo que he comprado en estos largos meses que desaparecí no fue mucho pero quería compartirlo porque no quería como que desaparecer por completo ahorita pues me voy a mudar y no creo grabar no creo ni siquiera comprar cosas en mucho mucho tiempo si se me ocurre otra cosa que grabar no sé si quieran si de repente se me antoja mostrarles algunos dibujos o algo así pues lo voy a subir porque pues es mi canal y de hecho así empecé empecé con el dibujo porque también me gustaba mucho como que compartir eso voy a ver de verdad si quiero si me gusta esto de subir contenido pero pues nunca tengo tiempo ni privacidad y de hecho me hubiera encantado que hubieran estado conmigo cuando construí todo esto pero pues no se pudo al menos volví para poder decirles que todavía los quiero mucho y todavía me encanta subir videos y quería compartir este pequeño seis cosas que he comprado en todo este tiempo lo único que he podido comprar pero siento que lo invertí bien porque pues son cosas que realmente quería y que no todos los días se encuentres a los precios a los que yo los encontré este muñeco sé que te lo llegan a vender como hasta dos mil pesos y es como de no no voy a gastar dos mil pesos solo por Dexter no voy a gastar dos mil pesos solo por Mirra no voy a gastar dos mil pesos solo por Alistair no yo me espero cuando veo algo que vale la pena como estos tres digo pues ahorita es cuando no decidí guardar mi dinero y de repente aparecían estas ofertas y yo las pude comprar gracias a eso y estoy estoy muy feliz de hecho siento que se me olvidó tanto grabar que estoy haciendo gestos con mi mano fuera de la cámara es como de que estoy aquí abajo así moviendo la mano y diciendo que yo y los muñecos y ustedes solo ven esta toma estática es como que ah intentaré mejorar para la próxima esto es un video muy apresurado muy al azar solo lo quería compartir espero que les haya no sé si gustado porque la calidad es terrible pero al menos entretenido los extraño mucho adiós espero que les que tengan un poco de empatía por mi locura pero es que son tiempos difíciles yo que quieres que haga nos vemos algún día espero bye 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 Gracias.